esta etapa pero tenemos a colmenero a Alejo Vázquez, a Pacundo Arias, a Eymar Marín, Ibai Villatey Marcos líder, la general de los cántaros, es el primer español también de la prueba venga te esperamos aquí en la línea de meta salida la línea de meta salida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.